La mazamorra es una danza de la zona sur de nuestro país. Su nombre deriva posiblemente del paso mazamorriado que suele caracterizar a esta danza, cuya simple coreografía nos sitúa en el pensamiento de dos gavilanes que rodean a una paloma. A continuación, se presenta el segundo año C de la profesora Verónica Verdugo, junto a su asistente de Aquilín Cerdo. Nos presentará la canción La mazamorra. ¡Adelante, por favor! Coneografía preparada por el profesor Ramón Vidal. ¡Gracias! 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 Estamos en segundos de iniciar su presentación. Segundo año C, ¿están listos? Profesora, asistente, ¿están listos? Perfecto. Música. 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 Excelente. Un aplauso. Música. Para el segundo año C. Música. 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 Invitamos a los estudiantes del segundo año C a ubicarse para la fotografía del recuerdo. Música.